¿A quién se le ocurre meter a la mano? ¿En serio? Yo creo que es ahí al agua, ¿eh? Yo veo esto al agua y no me puedo ver. ¡A tu! Yo creo que es ahí al agua, ¿eh? ¡Cable, cable! Camelio, si hay que ir acompañándole, ¿no? ¡Gira! ¡Gira la bomba! ¡Gira la bomba! ¡Gira, estuve tirando! ¡Gira, Camelio! ¡Gira, Camelio! Vale, coge el metro, la libreta y todo eso. ¡Meteros ahí! ¡Gira, Camelio! 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 ¡Gira, Camelio!